Ya estamos de regreso con más informaciones en Canal 2 Televisión de San Antonio. Y una nueva paralización de nivel nacional está llevando a cabo los trabajadores de Correo 12 de Chile durante este lunes. Manifestación en la cual también participaron los 30 funcionales de la provincia de San Antonio, donde sus principales conflictos con la empresa son el nulo aumento de sus sueldos en 20 años y el retraso de la entrega de los carteros a la correspondencia, generando además el malestar generalizado que pretende además una respuesta de este malestar. Este lunes los integrantes de la Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Chile a nivel nacional realizaron nuevamente un paro a lo largo del país. Manifestación que en San Antonio la llevaron a cabo en el exterior de la sucursal de la Comuna Puerto los cerca de 30 funcionarios de la estatal, ya que tras la paralización que efectuaron la semana pasada no hubo solución alguna, por lo cual pretenden que existan cambios lo antes posible. Con respecto a lo que hicimos el otro día no se lograron nada de avance, por eso se llamó a nivel nacional a un paro que ahora está enfocado en conseguir algo, si es que la empresa lo toma así, pero yo creo que con esto de que la sucursal está cerrada, no van a recibir cartas, tendrán que tomar algún escarmiento con todo lo que pasó el miércoles pasado y que al final consigamos algo, que ahora estamos todos unidos, las cajeras, los de la costa, Algarroca, Cartagena, Roca. En cuanto a sus peticiones, estas son claras y tienen relación con sus remuneraciones, ya que esperan recibir un aumento de sus sueldos, los que en algunos casos, tras 20 años de servicio, no se han incrementado. Mientras que otra situación que afecta a los carteros son los atrasos con los que ellos reciben la correspondencia para posteriormente entregarle a la comunidad. La que molesta por el retraso no les cancela los 30 pesos que por obligación deben entregar. Como lo dicen los carteles, paro nacional, los sueldos bajos, las funcionales que trabajan en la agencia no se les paga hora extra, que su horario es hasta las 6, a veces están hasta las 8, todos los días, para poder sacar la pega y dejarla para el otro día más o menos avanzando. Pero si no le dan ni una hora extra, no sirve nada, claro. Señalar que durante todo este lunes la oficina local no atendió, al igual que los carteros que a nivel provincial tampoco entregaron correspondencias durante la jornada. Un complejo panorama que pretenden cambiar a nivel nacional, donde al final de la jornada analizarán la continuidad de la paralización, para de esta manera poder materializar sus incrementos en sus remuneraciones, además de contratar a más personal para culminar con los atrasos en la entrega de la correspondencia.